y qué tal van a cómo se encuentran los saluda su compa el gafe 423 aquí trayéndoles un nuevo vídeo que espero y sea del agrado de todos ustedes y como ven el título les voy a hablar acerca de un comando llamado el comando x señores quienes eran estos elementos y no no los vamos a confundir con el famoso pelotón de ya saben que no son estos elementos pero pues la verdad lastimosamente y me da pena decirlo pero no este pelotón de la pues no lo puedo decir porque luego youtube se pone bastante nena y nos censuran en muchísimas cosas pero pues este no son las primeras veces o no son los únicos que han realizado ciertas actividades siendo parte del ejército mexicano estos elementos de los cuales yo les voy a hablar es un famoso comando que era de elementos del ejército mexicano señores que se dedicaban a andarle dando o mandar allá con san pedro a ciertos oscuros señores pero qué fue lo que pasó con esta unidad quién me lo platicó pues tengo hay un compañero que me platicó esta historia porque pues él formó parte de ese batallón donde se encontraba este famoso comando por qué por qué se crea este comando señores los elementos que estuvimos dentro del sexenio de del presidente Felipe Calderón pues vivimos cierta guerra con estos elementos y quedamos acostumbrados a ciertas actividades señores para los elementos que ya entraron en el gobierno de Peña Nieto pues ya ha sido fue otra cosa muy diferente me tocó vivir casi todo ese sexenio también estuve a meses de terminar ese sexenio completo y para aquellos que están en este nuevo en esta nueva administración pues ya de esos elementos ya ni se puede hablar de verdad los están perjudicando bastante en muchos sentidos pero bueno eso será tema para para un vídeo de qué pienso al respecto de los nuevos elementos de estas nuevas camadas que están ingresando a las fuerzas armadas pero para estos elementos que estuvieron en ese sexenio les puedo hablar quedamos hasta un cierto punto cierto por un lado quedamos algo dañados señores porque porque nos acostumbramos a cierta vida de estar viviendo quizá al límite y la adrenalina muchísimas cosas que se vivían señores de verdad quedas acostumbrado a este estilo de vida y qué pasa uno no uno no pidió de verdad pues ese sexenio uno simplemente le tocó pero cuando llega el presidente licenciado Enrique Peña Nieto y de alguna cierta forma hace ciertos arreglos con ciertas personas y misteriosamente todo se acabó todo se acabó en ese sexenio y ya no existían los oscuros se habían extinguido no sé que hay un un meteorito no sé del cielo y así como con los dinosaurios así pasó en ese sexenio está prohibidísimo señores que anduviéramos en topones y en cosas de ese tipo entonces imagínense algunos elementos ya no hablamos de los banqueteros a los banqueteros les fue les vino porque para ellos fue un sexenio más pero para esas unidades operativas pues sí 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 resintieron las cosas si yo era de una unidad operativa señores en el norte me decían quítate güey que que ahí te voy esos elementos de verdad al día tenían dos tres cuatro topones al día esa unidad porque por la el lugar el punto geográfico donde se encontraban sus unidades pues sí ameritaba este tipo de cosas pasa lo con esta unidad de la que estamos hablando los elementos de un día para otro les dicen métanse sus manitas a las bolsas y pónganse ya a picarse la nariz ya patear un bote ya no salgan a operar entonces estos elementos estaban tan acostumbrados a esta vida que cuando llegan y les dicen pónganse a hacer nada pues estos elementos no sabían empezó la la desesperación señores y hay un dicho en el ejército mexicano que dicen cuando el soldado es no está haciendo nada está pensando puras mamadas es un dicho de las fuerzas armadas si el soldado no está pensando no tiene nada que hacer está pensando puras mamadas y es cierto los elementos como no tenían nada que hacer pues se les ocurrió a sus comandantes pues formar a este famoso comando equis que tenía como tarea salir vestidos de civiles andar reventando ciertos puntos que ellos ya tenían de los mañosos y si señores los mandaban allá con con san pedro a mejor vida y ellos hacían algo similar que el famoso pelotón de de ahí de no sé censuremos esa palabra este pues hacían exactamente lo mismo una réplica se quedaban los vehículos se quedaban el su armamento y que era lo que hacían patrullaban y salían en estas unidades la gente del pueblo no sabía qué era lo que estaba pasando porque de repente se empezaron a acabar estos mañosos porque estos elementos simplemente lo hacían quizá por una diversión quizá por una distracción muchos porque seguían con esta idea de que defender al país y acabar con estas lacras sus motivos los tenían señores pero fue así como se empezaron a dar ciertas cosas señores que estos elementos tomaban este la justicia por su propia mano ya no lo hacían uniformados ya sean lo hacían dentro de la noche de cuando ya empezaba a oscurecer era cuando salía el famoso comando equis inclusive el comandante de batallón estaba de acuerdo con esta situación porque porque no porque sean coroneles no porque sean mayores tenientes coroneles se purifican y no les gusta la andar de en los entrones y cosas de este tipo hay gente que desde que son subtenientes ya son así son coroneles y pues les gusta esta este cotorreo de andar reventando hay otros que hasta llegan muy religiosos porque de verdad también me tocaron coroneles que casi nos hacían todos los días este ponernos a rezar depende mucho el coronel que tú tengas pero este coronel si se los permitió señores qué pasó con ellos pues en una ocasión pues alguien alguien se dio cuenta de que estos elementos pues los elementos del ejército mexicano eran el famoso comando equis y se le ocurrió por cuestiones políticas porque fueron por cuestiones políticas pues hablar ciertas cosas y decir saben que los elementos de tal unidad es el comando equis y en la noche salen y bla 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 y empezó a dar todos los datos porque a este periodista pues alguien le pasó esa información dicen las malas lenguas que fueron elementos de los oscuros de que ellos sabían a la perfección que eran quién era el comando equis y como ellos no les iban a tomar en cuenta su su palabra pues fueron y se lo dijeron a este periodista y este elemento por sacar una nota por cuestiones políticas por el motivo que él haya hecho esto pues fue y lo dijo a tirarle cierta cierta mala reputación mala o cagada como lo podríamos decir a estos elementos del comando equis que pasó pues desgraciadamente una vez que le quitas la vida no sea a una persona a veces no no censuran muchas de las veces te quita esa sensibilidad de verdad ya a veces de pues es algo que no nos gusta hablar pero se siente quizá como no sé si de pisarás una hormiga que no tienes ese sentimiento decir a esto quitando la vida una hormiga mucha gente le quita se le quita esa sensibilidad imagínense los tantos vídeos que ustedes ven de los oscuros ahí ya saben haciendo muchísimas cosas y ustedes lo pensarán a poco no siente nada pues si se les quita esa sensibilidad esa humanidad pasa lo mismo con cualquier persona llega un punto en el que ya no tienes eso esa esencia de lo que nos dice nos hace ser seres humanos entonces estos elementos del comando equis no se la pensaron para mandar con san pedro también a este elemento periodista si lo hizo por cuestiones políticas si lo hizo por apoyar aquellos elementos si lo hizo sólo por tener una nota y ser un poco ser famosillo pues le costó la vida pero la nota ya estaba que pasó la secretaría puso la atención y puso el reflector en esa unidad porque sí señores aunque ustedes no lo crean la secretaría se da cuenta de absolutamente de todo señores hay personas especializadas hasta en estar viendo los vídeos del gafé 423 y ustedes van a decir a qué tan importante eres no ven los vídeos de cada uno de mis hermanos que se encuentran dentro de esta comunidad porque hay un grupo de inteligencia especializado nada más esté enfocado en lo que viene siendo comunicaciones todo lo que es periódicos noticias este redes sociales hay personas que se dedican únicamente a estar pendientes de esa información entonces no es de que uno sea muy importante simplemente hay gente que se dedica únicamente a sacar información o ver qué es lo que estamos hablando y esas personas pues dieron parte y la secretaría puso la atención en esa unidad y al ver de que sí era cierto qué pasó señores arraigaron a todo el batallón detuvieron a todo el batallón simplemente se dio la orden de que iban a salir de operaciones de alto impacto y toda la unidad se empezó a empezó a llegarse porque porque cuando son operaciones de alto impacto pues toda la unidad sale completa cocineros salen absolutamente todos los elementos del batallón sale y quién fue los que de tú los que detuvieron a estos elementos de este batallón fue la secretaría de marina y no es porque ya la marina es lo mejor porque se los he dicho muchas veces la secretaría es buena para muchas cosas como para otras ya hablaré de unos vídeos que me están hablando de verdad o me están sugiriendo mucho que hable de un tema que está pasando en zacatecas que supuestamente fue la marina la que reventó y que en realidad fueron elementos del ejército mexicano también en guadalajara está pasando lo mismo que dice no que la marina este llegó y reventó cuando la marina ni siquiera está en jalisco fueron elementos de fuerzas especiales que están operando en estos momentos en estos estados podría decirles que allá en parte de zacatecas anda el sexto batallón de fuerzas especiales por eso los ven con el uniforme de desierto señores no es porque sea la marina pero bueno nos estamos desviando un poco ya les hablaré de ese tema más específico porque mandaron a los de la marina cuando suelen pasar este tipo de cosas penosas si la marina hubiera hecho lo mismo no hubieran mandado a la marina detenerlos hubieran mandado al ejército mexicano es simplemente lógica caballeros no se ocupa ser muy inteligente para entender por qué mandan a la secretaría contraria porque porque si hubieran mandado al eje al mismo ejército mexicano a detener a este batallón de verdad no falta que un oficial este sea antigüedad de otro oficial que si está ahí que está en esa en esa unidad y de verdad a veces por la hermandad por la antigüedad haces muchas cosas que en el momento no te interesa porque dices este elemento es mi hermano yo doy la vida por mi hermano sale antigüedad pélate tienes tiempo para que te peles por eso mismo la secretaría de la defensa nacional pide el apoyo a la secretaría de marina para evitar de que haya antigüedades de oficiales que están que fueron antiguos del colegio militar no falta algún elemento no sé de tropa de sargentos que fueron antiguos de la mca ahora la escuela militar de clases de sargentos perdón la emsa escuela militar de sargentos a cuando era la mca escuela militar de clases de arma entonces pues no falta no falta que son antiguos y pues entre mismos antiguos se hacen el paro y se dejan ir y estos elementos le van a avisar a más elementos y se van a pelar pasa lo mismo es como le repito si hubiera sido la marina pues para evitar de que hubieran sido antiguos de la heroica escuela naval pues por eso mandan elementos hubieran mandado elementos del ejército mexicano que pasa pues llega la marina cerca al batallón y detienen a todos los desarman y pues algunos si se alcanzaron a pelar llegan los los famosos hombres de negro les empiezan a dar una buena calentada a todos estos elementos para sacar esta información de quienes fueron los que estuvieron implicados en este famoso comando x porque no toda la unidad estuvo implicada en esta situación no fueron todos pero pues muchos que si sabían esta información y al decir no pues si andaba fulanito y fulanito también tú vas vote por no haber dado parte ahí lo mejor era si tú sabías algo pero no estabas implicado dentro de mejor quédate callado porque tanto peca el que me mata la vaca como el que le agarra la pata señores entonces qué pasó muchos elementos fueron a parar a la prisión militar y este compañero que les dije que venía de otra unidad pues ya era su tercera unidad se los dije en esta chiluda de que fuimos a erradicación y este compañero pues como venía de un batallón relajado pues si este le tocó esta situación de que metió su baja en muy poco tiempo ya recordarán que qué historia es pues este compañero también estuvo en esa unidad porque era su tercera unidad porque ya había estado dos veces en la prisión militar una por deserción y la otra por este este tema del comando x que pues él salió implicado pero al final la libró porque no tenía culpa pero él fue el que me platicó de primera mano cómo fue esta historia acerca de este comando x me platicó cosas muy a detalle muy pero muy a detalle que sé que si las hablo pues va a haber gente que que pues es algo sensible a estos temas porque mucha gente se dio cuenta de lo que hacían entonces es mejor quedarse callado hasta cierto punto ciertas cosas señores por eso es ya para concluir este vídeo que muchas de las veces no doy no soy tan específico les digo no pues dimos de baja fulano y ya diría franco escamilla y ya porque porque el hecho de que yo les platique cómo fueron a detalle ciertas cosas al final este vídeo jamás va a desaparecer de las redes sociales y es una declaración señores entonces yo mismo no me voy a aventar así de las rueditas y caer directamente no entonces esto por es por eso que callamos ciertas cosas y no nos metemos tanto en detalle porque muchas de las ocasiones señores en muchas de las operaciones si hubo ciertas arbitrariedades en operaciones entonces para evitarnos algún problema pues no somos tan específicos por ese lado y pues nada señores si el vídeo les gustó les invito a que le dejen su poderosísimo like se les agradecería muchísimo si el vídeo no les gustó también es válido dejarles su poderosísimo dislike comenten qué les pareció esta historia y compartan para que más gente le llegue este contenido ya saben subimos vídeos lunes miércoles este y sábados subimos andamos subiendo contenido los lunes y los miércoles los subimos a las cinco y media de la tarde y los sábados los subimos a las once y media esto es porque pues ya saben que de repente youtube se pone medio señorita y no notifica cuando son ciertos temas de relevancia y como que dicen no esto no lo voy a notificar y entonces por eso no les llegan ciertas notificaciones porque si me lo han dicho muchísimo entonces para evitar eso ya saben los horarios que manejamos si están interesados en ver el vídeo de del día pues adelante si no lo pueden ver quizá otro día o igual hay gente que no le interesa y no lo ve pero pues aquí andamos señores siempre a sus órdenes muchísimas gracias por todo el apoyo y se despide ustedes su compa el gafi 4 23 hasta la próxima hasta la próxima